Bueno, enhorabuena por este premio a toda una trayectoria que empezó hace ya 14-15 años, ¿no?, con Operación Triunfo. Sí, a nivel público sí, a nivel privado ya lleva 10. Llevas unos añitos ya, ¿no? Son 25, pero bueno, sí, a nivel público sí, hace 14 años ya. Así que, bueno, muy contenta, muy emocionada, la verdad. El año que viene se cumplen 15 años del nacimiento del estreno de Operación Triunfo. ¿Una reunión es posible? Sí, y nosotros siempre estamos, bueno, yo he estado con Rosa en casa y hemos estado tomando café. ¿Has visto la foto en Instagram? También voy a Varna, estoy con Gis, intentamos juntarnos siempre que podemos. Es complicado porque somos muchos, siempre hay mucho lío, pero bueno, para la niña bonita espero que logremos juntarnos. ¿Ves una gala, por ejemplo, reviviendo clásicos tú con Bisbal, con El Escondidos, por ejemplo? Venga, hasta luego. Una preguntita, ahora que Laura Pausini se ha ido de la voz y empiezan a sonar candidatas para sustituirla, ¿te ves tú ahí? Sí, me veo. Es que me lo preguntáis y luego parece que soy yo la que lo estoy pidiendo. No, yo pregunto. Tú lo preguntas. Hombre, a ver, estoy en un concurso ahora en TV3 haciendo de jurado para Corales, que es muy diferente, pero bueno, me parece un papel dificilísimo, pero evidentemente sí me gustaría, me parece bonito. Todo lo que sea música. Si te llaman, aceptas. Sí, si es música, bien. ¿Y un tu cara me suena? Ah, es que yo imitando soy mala. Haznos una pequeña para terminar, una pequeña demostración de una imitación a alguien. Venga, hasta luego. Gracias. X X X X X X Y X